¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Bienvenido Martín. Muchas gracias. Muchas gracias cada una aún, como siempre, y Mindalia. Un placer, Mabel, estar aquí contigo. Gracias. Me gustaría saber qué importancia le das a la meditación junto con las afirmaciones. Mira, mucha gente se queda cuando le digo que yo no medito. Yo no encontré una forma de meditación, pero encontré el juego ponopono que para mí es como una meditación de 24 horas, porque en realidad estás como en esa conciencia todo el tiempo, que es la idea, ¿no es cierto? Tenemos que hacer esto las 24 horas del día. Ahora, les voy a contar una experiencia que tuve. Yo llevé un grupo a India, recorrimos diferentes partes de India, pero nos quedamos cuatro noches en el ashram de Osho. Y descubrí que fue para mí un descubrimiento personal muy importante. Osho, por ejemplo, hacía meditaciones utilizando mucho la danza, el baile, inclusive baile libre, ¿no? Y yo, vos sabés, que tengo una conexión con el baile que es impresionante. Y es cierto que yo me puedo poner en trance bailando, y que puedo saber cosas que no sé cómo las sé, ¿no? Y para mí fue una confirmación que dije, ah, entonces sí puedo meditar ahora. Sí puedo hacer mi propia meditación. Hicimos, tuvimos, porque Osho todo era a través de meditación. Hicimos unas meditaciones que no te puedo decir, era sacudir la dinámica, el sacudir el cuerpo. Hicimos una de girar por 45 minutos, ¿no? Que se te da vuelta todo. Y la de gibberish, la de... Sí, esa era parte de la noche, que tenía muchas cosas. Él contaba, ponían videos de él, entonces contaba chistes, entonces era reír. Parte de la meditación era reírse. Parte del gibberish, que hablas cualquier cosa en cualquier idioma, con cualquier gesto. Y bueno, entonces me di cuenta realmente qué es meditar. ¿Sabes cómo que nosotros estamos? Mira, con respecto a afirmaciones, uno pudiera pensar que Ho'oponopono es una afirmación también, o un mantra. Yo le digo, llámenlo como quieran, pero háganlo. Bueno, para mí lo que tiene la afirmación es que para mí es como siempre es también trabajar con este subconsciente, que para nosotros es el niño interior. Y entonces para mí la afirmación es como obligarlo a mi niño interior a decir una mentira, porque es que tengo, que soy feliz y no lo soy. ¿Me explico? Entonces, con el Ho'oponopono, más que eso, venimos desde el amor, trabajar con este niño interior, subconsciente, desde, escuche, lo suelto y lo entrego a Dios. ¿Me explico? Y lo hacemos a través de un gracias, lo hacemos a través de un te amo, lo hacemos a través de suelto y confío, de lo que nos ayude a parar un poco el intelecto y poder estar un poco más presente y más consciente. Qué bueno. Muchísimas gracias. Y también, ahora que mencionas a Oso, me viene un recuerdo de que él también trata la energía sexual, saber qué punto le das. Porque dice, tiene una parte que es la energía sexual, dos caminos para la energía, sexo y meditación. Saber si tú comentas un poco esos temas o… Mira, no experimentamos nada de eso porque no era… Después que nos fuimos nos enteramos que no era la época, que tienen otro tipo de meditaciones. Y por un… Te quiero decir que me alegré que no había ese tipo de meditaciones cuando nosotros fuimos, porque no es lo que quiero ofrecerle a mi gente. ¿Me explico? Después si ellos se eligen es otra cosa. Pero sí fue muy interesante. Yo estoy teniendo unas conversaciones con una nena de 13 años, mexicana, que ella me hace preguntas y porque ella me escribió un día y me dijo, a ver, nosotros los adolescentes también tenemos preguntas y no tenemos a quién preguntarle. Y ella fue la que me trajo un poco al tema del sexo y surgieron cosas, ¿no es cierto?, muy, muy interesantes, como que el sexo no es lo que nosotros pensamos o no es algo malo, pero que sí tenemos que tener cuidado con quién, ¿no? Porque es una forma… Mi maestro me decía que uno agarra el karma de la otra persona. Entonces, justamente uno tiene que tener cuidado, ¿no? No puede hacerlo por hacerlo o como nosotros pensamos, ¿no? Si no porque, bueno, uno tiene que ser consciente de lo que significa. Entonces uno dice, quiero agarrarme ese karma, lo voy a pensar dos veces, ¿no? Claro, además se dice que es el 50% de esa persona, ¿no? Claro, no, entonces pienso que sí hay que hacerlo como un poco más conscientemente, digamos, pero no que tiene algo malo, definitivamente. Sí, sí, no, no, en eso estamos de acuerdo. Y sobre todo, yo es un tema que trato mucho en mi canal porque veo que por canciones, por programas y demás está como todo muy sexualizado, pero desde la inconsciencia. Claro, claro. Sí, 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 sí. No, no, por eso, y me parece que es muy importante justamente, no solamente transmitir… Yo siempre digo, este tema hay que compartirlo con los jóvenes y con los chicos, pero tienes razón, este tema también es muy, muy importante porque todo lo que ven o todo lo que están absorbiendo en este momento justamente viene más de la oscuridad que de la luz, ¿no? Así es. Es cierto, no, no, todo, evidentemente es una cuestión de educación, todos necesitamos ser educados. Y realmente pues somos muy afortunados también por lo que comentabas de la sonrisa, porque todo esto ya se ha demostrado que el simple hecho de sonreír, aunque no tengas ganas, es súper bueno y súper beneficioso. Bueno, ayer en la conferencia les dije, escuchen, cuando en vez de preocuparse o algo, digan ja, 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 ¿no? Y que tengo este problema, ja, 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 que estoy criticando. Alguien me dijo, yo critico todo el tiempo, y digo, bueno, ahora no es que te tienes que sentir malo con culpa, sino como lo sueltas. Entonces, en ese momento, di ja, 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 otra vez estoy criticando, ¿no? O ja, 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 me vino la cuenta del teléfono, ¿no? O lo que sea. O la multa, ja, 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 la multa de 500. Entonces, la idea es, después, de alguna forma, el dinero te va a venir para pagar. En cambio, si voy entre, me vino la cuenta, chao, corté la energía, ya no estoy respirando, estoy haciendo todo lo contrario, me estoy preocupando, que es lo peor que puedo hacer, y trabo el dinero. Pero también es como mal aprendido. Pues si no nos preocupábamos, nos decían que éramos irresponsables. ¿No es cierto? Sí, muchas veces yo... No digamos eso, sos un irresponsable, ¿no? Pensar, no te preocupas. Cuando te toman las cosas con humor, ¿no? Al menos, ponte triste, ¿no? Te dicen, ponte triste, te preocupa de... Claro, claro. Pero bueno, es un poco... Les voy a contar, en Los Ángeles vino una pareja, y el esposo dijo, mira, yo vine solamente para contarte, dice, pues yo te lo tenía que contar. Dice, mi señora se compró tus CDs y empezó a ponerlos a la noche. La primera noche que los puse, yo dije, ¿y esto qué es? Y la segunda noche dije, ¿otra vez? Dice, pero me di cuenta que me empecé a levantar más contento, que no me hacía problema. Que le dijo, ponlo, ponlo. Que dice, vos sabés que tuvimos problemas muy serios, y la gente me decía, ¿cómo no estás preocupado, no? Pero no, no nos preocupábamos, y los problemas se iban solucionando. Entonces, bueno, ¿cómo reprogramar? ¿Cómo parar todo esto? Como decíamos antes, cómo escuchar el otro canal, que todos lo tenemos, y que solamente es decidir, ¿no? Cambiar, decidir apagar este para poder escuchar el otro.